Música Como en el molito en otoño Si roja ya estoy quedando Las flores que no tenía De a poco te estoy entregando ¿Quién lo hubiera sospechado Que en tu pecho se escondía Un corazón de quebracho De piedra no entiendiría Música De agua y salvo que un pañuelo de amor En la luna moría De agua y salvo hay en tus ojos Que nunca más lloraría Una lágrima y huelgado Una aguanta de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana Música Como un campo con escarcha Si has dejado el alba Arena seco y sediento Mi corazón se desangra Música Un cuchillo me has quemado Y es muy profunda la herida Pero es tan muy mala suerte Que me dejaste con vida Música Las flores que yo tenía Y a día de a poco te fui entregando Como el monito en otoño Si no, ya la estoy quedando Una lágrima he guardado Una gota de esperanza Para ponerla en tu boca Si regresarás mañana Música Aplausos